Y a bailar con la cumbia chola, ¡cuepaje! La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Pasito de costado, un pasito medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, un pasito medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Pasito de costado, pasito medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás Y saquen a bailar Suena el tambor, suena el tambor Es el ritmo de mi paso, haciendo la unión perfecta Dos como locos La cumbia chola, 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 muy sabrosa es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar La cumbia chola, 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 muy sabrosa es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar Pasito de costado, pasito medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás ¡Vámonos! ¡Vámonos!